El Mundial de Fútbol Rusia 2018 está ya a pocos días de dar inicio, y la selección nacional no comenzó precisamente con el pie derecho, ya que su último escándalo sigue haciendo eco en todo el país. Todo comenzó cuando ocho futbolistas de la selección mexicana estuvieron presentes en una celebración con 30 chicas de la vida galante después del partido de despedida contra Escocia. Un hecho épico que trascendió las barreras de la red.El evento lleno de candela tuvo una duración hasta la tarde del día siguiente, y en internet se publicó un supuesto vídeo de la fiesta. A raíz de que la Federación Mexicana de Fútbol no lanzó ningún castigo a los deportistas implicados porque se encontraban en noche libre, la grabación de la selección mexicana afectó a las estrellas en internet, principalmente por las dudas sobre su rendimiento en el Mundial de Rusia 2018. Debido a lo anterior, los fanáticos no mostraron sorpresa al ver a su equipo perder en el encuentro de México vs Dinamarca, ya que es muy poco lo que esperan muchos mexicanos de la selección nacional. La llegada de los jugadores a Rusia fue toda una aventura, en esta ocasión, los seleccionados ostentaron una felicidad interesante, ya que a pesar de los últimos resultados que no fueron del todo buenos, la confianza de ellos va más allá de lo que la sociedad cree tras haber visto al equipo en los juegos amistosos. Ahora, por medio de las redes sociales, el combinado azteca, presumió cada una de las habitaciones que tendrán los futbolistas, ya que en la puerta de cada uno de ellos presumen la fotografía de los futbolistas que representarán a México en la Copa del Mundo, donde se medirán en el grupo F Alemania, actual campeón del mundo, Corea del Sur y Suecia, respectivamente.